Muy buenas tardes. Hoy tenemos un gran honor que esté con nosotros el doctor Roberto Gedali. El doctor Roberto Gedali es un cirujano director de la unidad de trasplante de la Universidad de Kentucky, que en su haber tiene más de mil trasplantes efectuados y además hace mucha investigación clínica y básica y que ha publicado en las mejores revistas del mundo entero y especialmente en la norteamericana. Hoy estará con nosotros dándonos un tema interesante del tratamiento de las metástasis hepáticas. Si se o se trasplante y es un tema muy en boga y tema que tiene que saber y hacerlo gente que conozca del tema, especialmente para el tratamiento de las metástasis de cáncer de colon, que últimamente ha traído un revuelo en todas las sociedades americanas y europeas de cirugía hepatobilo-pancreática. Los voy a dejar con ustedes, con el doctor Roberto Gedali. Verdad que quiero agradecerte, Roberto, la amistad que tengo contigo, lo que has colaborado con Venezuela y lo importante que siempre has llevado el nombre en alto del país donde tú estés trabajando. Es un placer, como te dije, tenerte aquí y te doy toda la pantalla para que comiences con tu charla. Antes de empezar quisiera agradecer al doctor Carreta, al quien conozco hace muchos años, y a la doctora Dager, amiga de hace ya más de 30 años, aunque ella parece bastante más joven que yo. La doctora Dager y yo hicimos medicina juntos, somos muy amigos, tenemos muchos amigos en comunes y cosas en comunes, pero quizás lo más importante es la pasión por el estudio a las enfermedades del hígado. Hoy me invitaron a hablar de hígado metastásico, de sección y trasplante. Mi nombre es Roberto Gedali y yo soy el director de cirugía de trasplante y hepatobiliar de la Universidad de Kentucky. En el transcurso de la conferencia voy a enfocarme en la parte quirúrgica, resección. Voy a hablar algo del riesgo de hepatectomía, algunas cosas que hemos escrito sobre eso y del trasplante hepático como indicación para tratar malignidad. Voy a tratar de hacer un poquito de historia y voy a hablar algunos casos controversiales y voy a enfocar la discusión en tumores neuroendocrinos y de metástasis de carcinoma colorectal. En general, los pacientes que van a resección hepática por metástasis de carcinoma colorectal tienen una sobrevida a los 5 años entre el 25 y el 60 por ciento. Los pacientes que tienen mejor pronóstico son los que tienen lesiones únicas, tienen una sobrevida a esos pacientes con lesiones únicas mayor del 50 por ciento, con una mortalidad perioperatoria menor del 5 por ciento y sin cirugía se sabe que esos pacientes tienen un mal pronóstico, o sea, aquellos que no tienen indicación quirúrgica tienen una sobrevida menor del 10 por ciento a los 5 años. También se sabe que los pacientes que sobreviven más de 10 años después de la resección tienen mucho menor pronóstico, pero desafortunadamente representan el 17 por ciento de los pacientes con carcinoma colorectal metastásico que van a hepatectomía. En los últimos años, la quimioterapia no adyuvante ha sido utilizada para aumentar la resecabilidad de estos pacientes. Con respecto a la selección del paciente, es muy importante saber si el paciente tiene o no cirrosis, si tiene hipertensión portal. El laboratorio es muy importante para evaluar la función hepática. La tomografía y la resonancia son determinantes en la evaluación del paciente porque no solamente nos permiten evaluar el tumor dentro del hígado, sino la presencia de metástasis ganglionares o en alguna otra localización en el abdomen y en la pelvis. En general, en los últimos 10 años hemos utilizado la resonancia magnética que tiene un poquito mejor sensibilidad y especificidad que la tomografía y lo más fundamental es tratar de ver si podemos obtener o hacer una resección completa tipo R0 y si podemos tener un remanente adecuado de manera que el paciente pueda estar bien y no tenga un riesgo aumentado de tener insuficiencia hepática post-hepatectomía. Los pacientes con enfermedad bilateral extensa pueden requerir cirugía más compleja. Los americanos le llaman stage hepatectomy o hepatectomía en estadios. Yo voy a hablar un poquito sobre eso más tarde durante la conferencia y el PET scan está indicado para nosotros en pacientes que pensamos que son inicialmente resecables porque no queremos que ninguno de estos pacientes tenga metástasis a distancia, ya sean el cerebro o óseas o de algún otro tipo porque el paciente no va a tener un buen resultado. La quimioterapia previa, ya dije, en pacientes que no son inicialmente resecables, se está utilizando en los últimos años y aumenta la resecabilidad en alrededor del 10 al 20% de los pacientes y los tumores, los marcadores tumorales son muy importantes en el caso del carcinoma colorectal, el CA y el CA19-R9. Pero en algunos casos vemos al paciente ya con enfermedad extensa, bilateral y tenemos herramientas para poder aumentar su resecabilidad en general, el procedimiento que más se utiliza en los Estados Unidos es la embolización de la vena porta. En general lo que hacemos es que se emboliza la porta del lado del tumor. La idea es que se hipertrofie el lóbulo contralateral y en general está indicada cuando el remanente calculado por volumetría tiene menos de 25% en pacientes sin cirrosis, pero es menor del 40% en pacientes con cirrosis. En general se dice que si el paciente tiene un incremento del 5% del volumen del remanente y el remanente calculado en volumetría tiene un tamaño mayor de 25% del volumen total hepático, los resultados postoperatorios son más satisfactorios con un riesgo disminuido de insuficiencia hepática postoperatoria. Otras cosas que estamos utilizando en los últimos años para mitigar el riesgo de insuficiencia hepática postoperatoria es la lobectomía por radiación. Ustedes oyeron hace unos días al doctor Galupo hablando de radioembolización. Esto es un procedimiento muy similar, se hace la embolización del lóbulo donde está el tumor con la misma idea de la embolización de la vena porta que se produce una hipertrofia del lóbulo contralateral y disminuye el riesgo de insuficiencia hepática postoperatoria. Este punto que tengo como stage hepatectomy, que es hepatectomía en estadios, es un tipo de cirugía que se hace más en Europa y también en algunos países en Sudamérica, los que la propusieron fueron unos cirujanos argentinos, se llama ALPS, en esta cirugía en pacientes que tienen enfermedad hepática muy importante, en vez de embolizar la porta preoperatoriamente del lado del tumor, lo que se hace es que el paciente se lleva al pabellón, se hace una laparotomía, se hace una disección del hirio hepático y se hace una transacción de la porta del lado del tumor y el paciente se hace la transacción del parénchima y después el paciente se cierra, se espera unos días y el paciente es reintervenido unos días después para culminar la hepatectomía. Esto solamente se hace en pacientes con enfermedad extensa que requieran trisectionectomías o una hepatectomía sustancial con un remanente menor de 25%. Otro aspecto importante es la presencia de enfermedad sincrónica. En general, enfermedad sincrónica quiere decir que la enfermedad del colon y la enfermedad hepática y el tumor hepático metastásico se diagnostica al mismo tiempo y se discute mucho si la resección debe ser simultánea o debe ser en estadios. En general, en nuestro centro y en la mayoría de los centros en los Estados Unidos, la decisión se hace dentro de un grupo multidisciplinario. Nosotros tenemos un grupo que se reúne todos los viernes a las siete y media de la mañana, que es un grupo que discute solamente tumores hepáticos y cirugía hepatobiliar y ahí decidimos si vamos a hacer cirugía simultánea o cirugía en estadios. En general, se dice que si el paciente tiene síntomas colorectales debe ser reciclado el colon primero, pero si el paciente es asintomático, tiene cáncer derecho que requiere una colectomía derecha, con metástasis limitadas, se puede hacer cirugía simultánea y en algunos casos donde hay enfermedad en el colon izquierdo, pero con metástasis limitadas, en lo que nosotros llamamos localización favorable, hacemos la cirugía en forma simultánea. En algunos casos, en particular, hacemos lo que se llama la resección hepática primero y eso lo hacemos en pacientes con cáncer de recto localmente avanzado. Los pacientes van a quimioterapia preoperatoria, después se hace la resección hepática primero sin tocar el tumor rectal y el paciente después va a terapia quimioradiante para después hacer la resección del recto. Con respecto a la resección hepática de tumores neuroendocrinos, se dice que los pacientes son candidatos de resección, si el tumor primario ha sido tratado y en pacientes con enfermedad que no tienen enfermedad hepática, extrahepática metastásica, que tienen una reserva hepática adecuada y en los cuales se puede hacer una resección del 90% de la enfermedad o un tratamiento del 90% de la enfermedad con resección y en conjunción de terapia ablativa, que en el caso de nosotros hacemos microondas, pero mucha gente hace ablación por radiofrecuente. Estas son las series más importantes de la literatura de resección por tumores neuroendocrinos. Es solamente para mostrarles cómo la sobrevía a los cinco años es entre el 60 y el 70%. Con respecto al riesgo de hepatectomía, este es un artículo que escribimos en el Journal of Surgical Research, un muchacho venezolano que trabajó con nosotros, ahora está en radiología actualmente. En este estudio evaluamos el riesgo de infección posoperatoria en pacientes que requirieron hepatectomía combinada con resección gastrointestinal, ya sea de colon, intestino delgado o páncreas. En más de 250 hepatectomías encontramos que los pacientes que requerían resección concomitante tenían un incremento de infecciones posoperatorias de 2.5 veces y siete veces en aquellos que requerían cirugía pancreática concomitante con la cirugía de resección hepática. Este estudio lo publicamos en HBV, que es la revista de la Sociedad Americana de Cirugía Hepatológica y Pancreática, que evalúa el efecto del tiempo operatorio en complicaciones infecciosas y en mortalidad después de la hepatectomía en más de 21.000 hepatectomía. Esto es un estudio nacional, una mortalidad preoperatoria de 1.6% y encontramos que hay un incremento importante de la mortalidad si la cirugía se prolonga más de ocho horas y asimismo un riesgo incrementado de complicaciones infecciosas cuando la operación se prolonga más de ocho horas. Este estudio publicado en Surgery evalúa el impacto de aquí dice super obesity, que es obesidad, super obesidad es un concepto de cirugía bariátrica, índice de masa corporal mayor de 50 y demostramos que hay una morbilidad aumentada en más de 20.000 de la hepatectomía también en un estudio nacional aumentada la morbilidad en 98%, la morbilidad general y el riesgo de enfermedades infecciosas aumentada en 86%. Este estudio lo publicamos en la American Journal of Surgery, que evalúa el efecto de lo que en este artículo denominamos Critical Care Complications, que es el desarrollo de morbilidad crítica. Aquí este estudio lo hicimos con la gente de la Cleveland Clinic y encontramos que en pacientes que desarrollan o insuficiencia respiratoria, sepsis, insuficiencia renal, infarto del miocardio o hemorismo pulmonar, tienen un incremento sustancial, como es de esperar, de 26 veces su mortalidad perioperatoria después de la hepatectomía. Por último, en relación con la hepatectomía, esto es un estudio que acabamos de publicar en el World Journal of Surgery en el año 2022, de más de 8.000 hepatectomías por una incidencia. Aquí evaluamos el riesgo de insuficiencia hepática en pacientes no cirróticos. Hay bastante en la literatura del riesgo de insuficiencia hepática o hepatectomía en pacientes con cirrosis, pero aquí yo quise evaluar en pacientes sin cirrosis. Encontramos que hay una incidencia de insuficiencia hepática que no es pequeña, es del 4.7%, y la mayoría de estos pacientes tenían insuficiencia hepática tipo A, lo cual quiere decir que no requerían intervención adicional, pero algunos tenían tipo B y tipo C, insuficiencia hepática tipo B y C, que requerían algún tipo de intervención médica, y encontramos que los factores de riesgo para insuficiencia hepática más críticos son el diagnóstico de cáncer como indicación de la hepatectomía, en la extensión de la hepatectomía, hepatectomía derecha y trisexonectomía, que es recepción de hasta el 70-75% del hígado, y los pacientes que hacen infección o colección intradominal posterior a la hepatectomía tienen una incidencia aumentada. Ahora voy a hablar de lo que mencionaba el Dr. Carreta acerca de trasplante como indicación en cáncer. Esto era una contraindicación relativa en los años 90. Voy a hablar de algunas cosas pequeñas con respecto a la historia. Esto es una especialidad nueva en trasplante, se llama Transplant Oncology. La mayoría de los cirujanos y la mayoría de la data viene de Europa inicialmente, pero ha tenido un auge muy importante en los últimos años en los Estados Unidos también. El hombre que ven en la fotografía a la derecha es Thomas Tarsell, él es el hombre que realizó el primer trasplante de hígado que fue con éxito en 1963 y el primer trasplante en la historia en 1967 en un paciente por cáncer que tenía un hepatoblastoma. El hombre de la izquierda es un béisbolista muy importante, quizás uno de los béisbolistas más importantes en la historia del béisbol. Su nombre es Mickey Mantle. Él fue trasplantado en el año 1995. Esto fue muy criticado porque en esa época es una contraindicación relativa para trasplante. Hay un paper, un artículo que voy a mostrar posteriormente que cambió completamente como la gente veía el trasplante como indicación en cáncer en el año 96 en el New England Journal of Medicine y cambió completamente. Este señor hizo una recurrencia pulmonar a los dos meses y fue hospitalizado y murió un año después, menos de un año después del trasplante hepático por un carcinoma hepatocelular. Otro trasplante muy controversial y quizás el trasplante más publicitado en la historia del trasplante es el trasplante que se realizó en el 2009 en la Universidad de Tennessee. A este señor, Steve Jobs, quizás uno de los genios de nuestros tiempos, CEO de la empresa de tecnología más importante del mundo que es Apple. A continuación voy a mostrar un video corto de un par de minutos. Está en inglés pero bastante simple y es corto para que vean. Es un video que la gente de una televisora que se llama ABC en los Estados Unidos, quizás una de las televisoras más importantes, habla de cuando él renunció y recibió un trasplante hepático por una metástasis tumor de neuroendocrino de origen pancreático. Steve Jobs once said that people don't know what they want until you show it to them. And with incredible, almost spooky consistency, Jobs has produced new products that consumers discovered they really, really want it. Well now, just hours ago, Steve Jobs has resigned as chief executive of Apple, the company he built, just a month after Apple announced astronomical third quarter profits of more than seven billion dollars. Here's ABC's Neil Kerlinski. It was the resignation heard around the world. That's because Steve Jobs isn't just a CEO. He's been called one of the great visionaries of our time, a man on par with Thomas Edison for a new generation. The news was pretty shocking. I didn't expect that this was going to come today. I mean, we know that Steve Jobs has been sick for the last several months and been on leave, but it came out of nowhere. In a letter to Apple's board of directors, Jobs writes, I have always said if there ever came a day when I could no longer meet my duties and expectations as Apple's CEO, I would be the first to let you know. Unfortunately, that day has come. If you have a cell phone, if you listen to music, if you use a computer at all, Steve Jobs has made a difference. But in the midst of all that, Jobs has quietly been in the fight of his life for years. He beat a rare form of pancreatic cancer in 2004, but came back to work to bring Apple to new heights. But after appearing extremely thin at a conference in 2008, there was new concern about his health. I just wanted to mention this. Jobs claimed it was nothing more than a hormone imbalance at first, then abruptly took a leave of absence. It was only after an appearance in 2009 that the world learned he actually needed a liver transplant, a fact kept under wraps until after the procedure. I now have the liver of a mid-twenties person who died in a car crash. The tech world feared this day was coming. Even though he'll stay on as chairman of the board, the Steve Jobs era is effectively over. You saw how this was in all the media. Maybe the most controversial transplant is the most controversial. It says that when he was transplanted, he had a very advanced disease. Initially, for those who read the book, he did not seek conventional medical care. He did alternative medicine. The tumor grew. After all, he did a pancreaticonectomy. After all, he did a pancreaticonectomy. After all, he did a transplanted hepatico in 2009. He died a couple of years after the transplant. And all this has been very controversial. This article is the one I mentioned. This is a article published in the New England Journal of Medicine in 1996. It changed how we all started to see the transplant hepatico for the treatment of enfermedad malignant. This is the primary disease of carcinoma hepatocelular. This guy described the criteria in Milan, where he described that if the patient has a tumor less than 5 cm or less than 3 cm, less than 3 cm each one, those patients can have a very important life. And in the literature actual, it is reported more than 70-75% a those 5 years. Another transplant that has become more conventional, which was initiated in the 2000 by the people of the Clinic Mayo, is the transplant for colage of carcinoma, auto tumor primal of the liver, which initially was a contraindicator for transplant, but for the work of the Clinic Mayo, now there are several centers in the United States that are transplanting these patients. Of course, within a strict protocol in patients selected, our group also has a protocol that we develop in conjunction with the people of the Clinic Mayo, and now in the last few years we have been transplanting patients with colage of carcinoma. This study is very important, it was only published in the 2016, it is written by the same people of Milan, by Matt Zafferro, it is published in the American Journal of Transplantation, which is the best or most important revista of transplant in the United States and in the world, and evaluates what type of patients have better results during the transplant. This is a very important point, Mr. Matt Zafferro, this is called the Criterion of Milan for Tumores Neuroendocrinos. He described that the patients that have tumors of low grade, those tumors that are in the portal that have a volume hepatic replaced by tumor lower than 50% and that have a stable for 6 months that are menores of 55 years, those patients have a very good to 5 years, 97% and almost 90% to 10 years. that changed a lot of tumors that this article we wrote in the surgery and also corroborated the study American, the other study that I presented was a European study of the people of Italy. This study is with the data of Junos, which is the American American, where we corroborate that the patients who had estabilidad tumoral for more of 6 months and the young menores of 45 years could have a good time five years. Another controversial but that is getting more in the last years is the transplant hepatic for metastasis of carcinoma colorectal. This is more than Americans are starting to treat patients with carcinoma colorectal on the hospital. This is a patient with low can have been the 72.4%, which is quite better than any work that we see. Finally, I want to present some of the things that we are doing in our laboratory of Ciencias Básicas. This study is published in Scientific Reports. This is a magazine that belongs to Nature. We use antineoplastic called sulfonamides. These sulfonamides we developed in our laboratory with biochemicals and what we do in this article is that these sulfonamides or these drugs do not only have an activity against cancer, but also they have an activity inmunomodulatory producing a disruption of the suppressor of the cells. Remember that the therapy that exists currently in immunomodulation has to with the target of the cells or the cells effective. In this case, did study of basic to see the effect. We did study in patients who had been transplanted carcinoma hepatocelular and we had infiltration of cells that are supressors within the tumor of the carcinoma hepatocelular were associated with a tumor poor diferencial. For final, we conclude that the surgery continues the treatment of patients with hepatitis metastasic in the liver and patients with tumors preservable and aus metastasis extrahepatic. The patient is very important. The part nutritional and the are critical to to decision of patients have to have patients selected in patients seleccionados. Remember what important are the criteria in these patients are very important. especially the ablation is frequently used in conjunction with resection hepatic to get control of the patients have been to improve the hepatitis and the transplant par other time I want to thank you Dr. Carreta and Dr. Adagel for this invitation. I'm open to any questions. to thank you.